Vamos a hablar ahora de la presencia de un gran maestro del ajedrez aquí en la República Argentina. Nos estamos refiriendo a Anatoly Karpov. Entre las visitas que está realizando, estuvo en el partido de San Isidro, charlando con su intendente, otro apasionado del deporte ciencia, el doctor Gustavo Pozzi. Nosotros lo que queremos decir es que San Isidro exhibe un orgullo sano de poder tenerlo aquí. Que la Argentina es un país muy grande, con muchas ciudades y muchas provincias en geografía. Obviamente no tiene la dimensión que tiene Rusia, pero es un lugar grande y joven. Y que para nosotros, en este pequeño lugar, es materia de orgullo sano. Cuando hay una personalidad de la humanidad, de la característica de Karpov, y cuando nosotros tenemos a alguien que, en el caso del maestro Pano, que también es conocido, que están vinculados, que los une, esa pasión por educar, por hacer crecer, porque en tal caso el ajedrez sea la excusa, sea el instrumento para poder ser mejores, nosotros todos, seguramente en esta sala y seguramente en el mundo, lo que nos vincula es la posibilidad de un mundo mejor. Para nosotros, las presencias de Karpov, de Pano, nos resulta altamente satisfactorio que esto se dé en este instante, porque estos son instantes importantes de nuestra vida, que nos dan energía para trabajar para ese mundo mejor. Ahora sí.